vuelta cinco más de cada dos por tres y aquí están con nosotros la doctora agustina carranza bienvenida gracias gracias por visitar que placer tenerte acá que hermosa hermosa se vino bueno y si por la ocasión lo merece la ocasión lo ameritaba me encanta que se vengan diosos o diosas divinas bueno la doctora que es una experta en lingüística y para eso yo que le dije al inicio del programa que por qué es importante hablar bien cómo hablamos los catamarqueños y esas eran las preguntas que les dejé ahí para que el público se quede como quien te dice bien interesado y no nos cambia el canal entonces doc usted cuéntenos porque hablamos o cómo hablamos los catamarqueños los catamarca y qué interesante es una definición para vos qué interesante es mi pregunta este bueno hay muchísimos estudios al respecto de lo que se denomina la variedad que nosotros hablamos que en realidad no es sólo de los catamarqueños sino que tiene que ver con una región lingüística que se abarcaría el noroeste argentino este y por supuesto que nosotros como lingüistas analizamos cuáles son las características de nuestra del español de catamarca le podríamos llamar así y no podemos hablar de hablamos mal o hablamos bien si no se puede determinar quién habla bien o quién habla no no por típico de la zona de la región exactamente cada cada variedad por ejemplo la variedad rioplatense que sería la que hablan los porteños como decimos nosotros tiene sus propias características también que son diferentes a las nuestras no cada cada variedad lingüística tiene sus características tiene sus diferencias tiene su riqueza y bueno eso es lo que nosotros como lingüistas estudiamos sobre todo del español de catamarca no y lo importante es entender que las variedades no son mejores o peores no los catamarqueños a veces nosotros hemos hecho algunas entrevistas en la que la gente nos dice por ejemplo que los santiagueños hablan mejor que los catamarqueños no entonces nosotros preguntamos por qué por qué opinan que los santiagueños porque ellos no se comen la s si esa sería la razón pero bueno a veces las ponen de más entonces como cuál es la percepción del hablante que por supuesto no es especialista la es cuál es la percepción de qué es hablar bien no o decir mallón el marrón el marrón claro el tucumano tiene otra pronunciación nosotros tenemos otra la variedad rioplatense que sería la de los porteños tiene otra en riojano tiene o exactamente pero todas son son vales igual de importantes validas y como decimos son todas respetar y también nos pasa que cuando viajamos este sí tienen que disfrutar del lugar donde van y escuchar cómo habla cada cada región sin necesidad de llegar y reír y hacer el ataque de risa si bien no sé si habrás visto usas tick tock que hoy o un instar a los memes y eso que que es para reírnos pero es para reírnos y no burlarnos que quede claro siempre es lógico además este es importante si las redes sociales ponen en evidencia no incluso este los humoristas hay humoristas que tienen marcado una marcada esté tonada y por eso incluso hasta la exageran y bueno y de eso también trata mucho de su humor y bueno me parece a mí que lo que nosotros tenemos que hacer como catamarqueños es valorar no jerarquizar y no estigmatizar nuestra nuestra manera de hablar no muchas veces nos orgullosos de dónde venimos no lógico y de dónde y qué somos lógico y en el aula también en el aula pasa también mucho que no digas chango no digas no pronuncies de esa forma y sí pero nosotros lo usamos es válido dentro de nuestra de nuestra variedad por supuesto que tenemos que tener noción de bueno en qué contexto en qué tila de texto pero bueno no digamos prohibir este como como más amplio nuestro nuestro vocabulario no no quedarnos siempre con los mismos de vez en cuando si no nos damos cuenta y el inconsciente trabaja y nos dice puede decirte aquel chango infeliz aquel chango te dedico es que si yo puedo decirte y lo decimos pero porque es cultural nuestro también claro es una palabra que es propia de nuestra variedad y es una falta de respeto no la considero por lo menos o no 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 para nada para nada que enseña la lingüística la lingüística no enseña no enseña nada bueno se trata de el estudio de la lengua si básicamente nosotros lo que estudiamos en lingüística tiene que ver mucho de con esto de lo que te estoy hablando con otras ramas de la lingüística que la socio lingüística pero la lingüística se ocupa de estudiar la lengua que ese como sistema que tiene determinadas normas a partir de la que se rigen no sólo el español sino todas las lenguas naturales que pueden existir si alguien va por ejemplo a consultarte porque es de veces tener pacientes me imagino pienso yo en que quieren cambiar su método de de no sé si tanto de comunicarse sino de en la pronunciación que se hace en ese caso respetas este en las tonadas de catamarqueñas o cómo trabajan ahí o cómo trabajas ahí en ese caso yo no tengo pacientes no sé la doctora hoy no yo soy soy doctora en lingüística pero soy docente de profesión mi título de base es profesora en letras bueno entonces que la enseñanza ahí lo que básicamente lo que eso sería como para una fonoaudióloga así pero calculo yo que la o sea que en tu trabajo más estudias la historia de lenguaje más que claro tiene que ver específicamente más con lo teórico con lo teórico y con cómo llevamos esa esa teoría al aula no de qué manera podemos trabajar con la variedad de catamarqueña o con determinados fenómenos lingüísticos en la clase de lengua básicamente con los libros y todo eso no en tu clase claro lo enseñanza en la universidad enseño en la universidad sí esta materia la tienen en los niveles terciarios sí 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 secundarios también en el secundario no en el secundario tienen lengua y literatura tienen dependiendo de la orientación este lenguaje y comunicación tiene algunos otros nombres pero en el terciario en el terciario también si vos estudias letras o lengua y literatura algún profesorado tienen lingüística en lingüística general y todas las ramas que se desprenden de la lingüística sí 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 todavía quedaron palabras este o lenguajes indígenas que lo que lo sigamos usando quedó algún algo de eso del pasado sí sí no en nuestra región específicamente sí hay algunas zonas de santiago del estero que todavía se habla quechua pero nosotros hablar así el idioma que supone el quechua que sería el idioma que estuvo antes del español que lo que hablamos hoy no sí sí hay hay vestigios por supuesto no esa transferencia que se da de esa lengua anterior a la nuestra que se puede que es lo que estudiamos nosotros el grupo de investigación del que formó parte estudia justamente cuál es la influencia que ha tenido el quechua que tiene todavía en ciertas construcciones lingüísticas que nosotros usamos hoy como no sé por decirte me hace frío que vos te vas a buenos aires y decís me hace frío y la gente te mira raro como porque dice me hace frío en vez de tengo frío bueno ahí hay toda por ejemplo una una construcción que deriva de cómo se decía tengo frío en quechua por ejemplo que se que se transfiere pensaba cuando vos decías de sostener a veces los lenguajes paraguay por ejemplo es un país que que todavía conserva su idioma claro si ellos tienen dos dos idiomas dos lenguas oficiales claro el guaraní es uno y el español es el otro y que todavía lo manejan lo hablan sí sí es que ahí tienen la obligación de en las escuelas de enseñarlo porque está en guaraní sí 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 y te hago así una una pregunta más y está con esto ya es para cerrar bueno si viste que la ciudad de buenos aires prohíbe ya el lenguaje inclusivo desde la lingüística qué se puede decir acerca del lenguaje inclusivo y el lenguaje inclusivo para nosotros es un fenómeno lingüístico qué se puede estudiar de la misma manera por supuesto con con otras aristas como estudiar la variedad catamarqueña por ejemplo no porque no deja de ser una manera de comunicar algo diferente sí y de que se escapa de alguna manera de la norma estándar de lo que nuestra gramática nos dice que tenemos que decir claro bueno tampoco no sé por decirte chango no chango no me peche en las cosas que nosotros escuchamos constantemente en todos nuestros ámbitos tampoco están normadas si vos lo buscas en el diccionario tampoco aparece sin embargo no le vas a prohibir a alguien no nos diga que se quiere comunicar exactamente y la venía escuchando en la radio que bueno aparentemente se prohíbe porque tiene que ver o como que la justificación sería que los chicos tienen problemas con el lenguaje algo así ya es como que con suerte que te aprenden el español y ya ponerles algo no claro del inclusivo se les complica todo claro pero bueno es muy ridículo pensar para mí que las maestras van a enseñar lenguaje inclusivo no no eso no pasa ni va a pasar si te pusieran porque por ahí hay cosas que como la educación va evolucionando si a vos te pusieran a enseñar el lenguaje inclusivo que haría lo enseñaría lo enseñaría este como como podría enseñar cualquier otro otro fenómeno lingüístico que es parte de nuestra cultura que es parte de la realidad de la actualidad que es un tema que los atrapa a los alumnos momentáneo pasajero que se viene y se queda el lenguaje inclusivo por más que que no lo que como la ciudad de buenos aires que lo prohíba pero puede ser que el día de mañana se lo autoricen si la verdad que bueno tendríamos que tendría que pasar el tiempo viste para poder responder específicamente eso pero yo creo que que se va a quedar por lo menos me parece que no cuanto más se prohíbe cuanto cuanto más revuelo hay cuanto es como que se intensifica por suerte porque si no todo lo que nos prohíben este hubiera desaparecido y me parece que es como al final alentamos no a al debate de hecho de hecho por eso me invitan para hablar de eso claro entonces quedó claro ahí eso no tiene drama de enseñar el día de mañana si se autoriza porque catamarca no sé qué pasó si se puede o no de verdad yo desconozco eso si manejan el lenguaje inclusivo en las escuelas o no 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 en las escuelas no se enseña el lenguaje inclusivo o sea no está en la currícula no existe no se puede usar si quiere así lógico de hecho lo usan hay maestras todavía que como que no 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 se acostumbran no les cuesta aceptar pero bueno yo me imagino que tiempo al tiempo ya no le va a quedar otra por ahí que reclamar si es como con los celulares viste totalmente es así doc muchas gracias gracias muy amable hacer aprender y además porque nos encanta llevar contenidos de valor a todos nuestros televidentes esperamos en la próxima a ver si extendemos más a ver qué pasa con esto del lenguaje inclusivo porque es para largo y tendido no sé y que a mí me encanta que en realidad participen los televidentes pero bueno hoy no me vino quien me lee los mensajes y no te puedo estar leyendo muchas gracias por tu bien no por favor gracias a vos mis amores y nosotros en la mañanita de cada dos por tres vieron que pasó volando mire yo voy a chequear la hora no si estamos sí sí aleteando así nos fuimos volando volando y es como siempre para nosotros un placer llevarte o estar ahí en donde sea que estés donde sea que esté que nos hayas visto y que nos vea siempre bonitos y elegante y sonriente y que las haya pasado genial genial porque esa es la consigna nosotros nos volvemos a encontrar como siempre todas las mañanas a las 11 de la mañana aquí en cada dos por tres desde la televisión pública de san fernando el valle de catamarca que ya saben que es la provincia más hermosa al noreste argentino besos enormes bendiciones para todos nos vemos chau chau chau